Ir hasta agotar los argumentos Desafiando los manuales de la forma Cinco minutos de las 16 en todo el territorio nacional 26 grados de temperatura Seguimos aquí en De Otro Planeta En La Rúcula Online Y como siempre hablábamos y decíamos Que no solamente es un programa de deportes O sea, a mi la gente me tiene vinculada en el nicho deportivo Porque soy periodista deportivo Pero independientemente de eso Este espacio justamente se llama De Otro Planeta Porque toca todos los temas a nivel local, nacional e internacional Y de todo un poco O sea, esa es la idea, esa es la temática Entonces le damos paso a una linda entrevista que vamos a tener hoy Para que ustedes sepan, entiendan El nombre luego ya me gusta O sea, de entrada el nombrazo que le pusieron está genial Así que tenemos a invitada en vía telefónica a Ana Maldonado Que es encargada de proyectos de género, tecnología y comunidad de TEDIC Que está con nosotros ahora en línea Y va a charlar sobre el evento que están organizando el 18 al 20 Si mal no recuerdo de agosto Se llama Hackerfem Hackerfem Me gusta el nombre de entrada Así que le saludo ya a Ana Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Edel Cantero Un placer ¿Cómo andamos? Hola, muchísimas gracias por el espacio Estamos súper bien Acá es nuestra OFI En el centro de Asunción Donde vamos a llevar a cabo la Hackerfem Este fin de semana justamente Y como te dice el nombre Hackerfem Son temas relacionados a la tecnología Al feminismo y a las mujeres Y llevamos a cabo este evento desde el 2017 Y después de dos años volvemos a lo presencial Entonces estamos súper emocionadas de abrir las puertas de nuestras oficinas Y darle la bienvenida a todas las personas Mujeres, cuerpos disidentes Y hasta hombres, hasta los compas hombres Están re-invitados a venir a visitarnos Para aprender más sobre el mundo de la tecnología A través de los ojos de las mujeres ¿Cómo influenciamos nosotras la tecnología? ¿Qué hacemos? ¿Qué cambia el mundo de la tecnología? ¿Qué podemos hacer para que la tecnología sea un lugar más inclusivo? Son cosas que vamos a ir aprendiendo Primero vamos a tener las fiestas El día viernes Vamos a empezar desde las 19 horas Nosotros nos aliamos este año Con unas organizaciones también de mujeres articuladas Casa Fem y Girls Code Paraguay Y también el viernes Vamos a contar con la presencia de Brahma Que es una marca que apoya iniciativas de mujeres Entonces vamos a tener acá una fiesta con DJ O sea, música en vivo Vamos a bailar, vamos a tomar, vamos a divertirnos Una super farra el viernes Para venir con todo el sábado de tarde Vamos a empezar desde las 15 horas del sábado Nuestra feria Donde ahí sí vamos a tener cosas más serias Vamos a tener charlas, talleres Un panel principal con las amigas articuladas Que van a hablar sobre emprendedurismo y emprendedurismo en el mundo digital Y luego talleres sobre arte y la intersección del arte y la tecnología Y nada, conocernos como personas que le interesan el mundo de tecnología al mundo digital Y personas que quieren aprender más también Vos sabés que es interesante lo que estás comentando y hablando Porque hay veces que mirando un poco la situación Y lo hablamos con varios amigos Hablaste de una marca que hoy está apuntando mucho al trabajo de las mujeres justamente Y anteriormente era otro mensaje Y que cambie su forma, su estilo, su comunicación Y que hoy esté apoyando Es un gran paso sin lugar a dudas Me gusta que tengan esta forma de organizarse Y también de ver el tema del HackerFend De mezclar las dos cosas Es decir, la diversión por un lado como una apertura al evento De compartir con varias organizaciones y entidades que mencionaste Y después que justamente nosotros también conozcamos en qué trabajan ustedes A qué se dedican Cómo le pueden ayudar a las demás personas Qué capacidades tienen también de poder aportar a la sociedad Y que a partir del trabajo suyo Se pueda ganar más espacios para las mujeres, claramente Así mismo, Edgar Nosotros somos una organización que cumplimos 10 años este año Y trabajamos en temas En la intersección de la tecnología y los derechos humanos En temas súper amplios Les invito a ver a que entren a nuestras redes Estamos como PdickPy En Twitter, en Instagram También tenemos un canal de Telegram Y nosotros ahí mandamos toda la info de las campañas Y los eventos que vamos lanzando Pero sí, o sea, cosas súper variadas Yo estoy en el área de género, como te comentaba Y este es uno de los proyectos más grandes que tenemos Y nos vamos a re divertir Somos una organización que apuesta por lo didáctico Entonces, sí, como vos decís Entrarle con todas y algo de diversión Fiesta, conocerlos más relax Y después volver a aprender de manera horizontal Con las compas del día sábado Decime, ¿dónde va a ser? ¿Mediateca sería el lugar? Sí, esta es nuestra oficina La mediateca Ok Que es queda en el centro Está sobre 15 de agosto 823, casi Humaitá Muy bien O sea, que justamente ahora estoy ingresando A la web Al sitio web Y todo lo que vos estabas comentando ¿Verdad? Que está genial ¿Verdad? Es decir, el tema de Y me encanta el comienzo De lo que ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Y vos justamente estabas manifestando eso Y es Y el punto en cuestión Que yo creo que es un tema muy importante Y que está ocurriendo mucho hoy Ya que somos muy digitales Es Defendemos el derecho O sea, los derechos digitales ¿Verdad? Humanos en internet ¿Me puedes explicar un poquito más Con profundidad De algunos casos De cosas que por ahí ustedes Pueden apoyar Y hay gente que No se anima Pero con esto Lo puede hacer Y pueden tener un apoyo con ustedes? Claro Te voy a comentar sobre algunos proyectos Que tenemos activos ¿Verdad? Desde el área de género Tenemos una página web Y proyecto Que se llama La violencia digital Es real Y es una página web Que trabajamos con compañeras De México Y de Perú Las luchadoras Y una organización Que se llama Hiper Derecho En donde identificamos 13 tipos de violencia En línea Porque normalmente Lo difícil es Identificar Ese tipo de violencia Que vos estás viviendo ¿Verdad? Ese tipo de maltrato online Porque como es un mundo Como es el mundo digital A veces la gente dice Eso no es real No es la vida real Pero te afecta De manera real Entonces es una de las campañas Una campaña activa Que tenemos ahora mismo Donde puedes entrar A la página web Y aprendes un montón Ahí tenemos recursos Que pasas a seguir Si te acosan online O si recibís Hate speech ¿Verdad? Online Y también tenemos Otro tipo de campañas Porque también nos enfocamos En el tema de seguridad digital Entonces proveemos talleres Para que la gente Se adiestre mejor En el tema De su seguridad digital Por ejemplo Tenemos una página web Que se llama Libres y seguras Y ahí tenemos un curso Estás diciendo claramente Nuestras encuestas Queremos convertir contigo Sí, se llama Libres y seguras .tedic.org 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 Ahí los capítulos Que ofrecemos Y es totalmente gratuito Y haces a tu ritmo Claro Estoy mirando acá Ingresé ahora Ahora sí Sí, sí, sí Me sale Los diseños están muy buenos Están muy buenos Ay, sí Nosotros trabajamos Con diseñadoras geniales La verdad Súper lindo esto Porque vos sabés que Le comento a la gente Que por ahí nos está escuchando Y como Esto es radio Y tengo que graficarles El concepto Como diría una persona Dice Selecciona tu perfil De seguridad digital Claro Son medio verduritas Exacto Estoy tratando de pillarle Así tipo Bueno Figura pública Activista TLGB Después está Queer de bar Barrio O sea Mencioné bien Ok Y después van apareciendo Las otras Sí, está muy bueno Me gusta Sí, buenísimo Está Me gusta Sí Una de las páginas Que yo cuido Justamente por mi posición En la coordinación De proyectos de género Es la página web De Cyborg Feminista En donde es un espacio virtual En donde buscamos Ocupar y recuperar La internet De una manera democrática Y estudiamos el cruce De género Feminismo y tecnología Y ahí en esa web De Cyborg Feminista .tedic.org Ahí van a ver siempre Los lanzamientos De la Hacker Fem Y los lanzamientos anteriores Tenemos Ah, buenísimo Archivado desde el 2017 Si quieren entrar a ver Las primeras ediciones Qué importante eso O sea que eso es lindo Y también A ver Yo sé que no se quedan Quietos Porque Al trabajar en esto En la edición En el diseño En tener una web Me encanta Me encanta lo del podcast O sea que ya veo La serie de podcast Que está genial ¿Verdad? Entonces Estás muy bien estructurado Muy bien armado La verdad Les felicito Muchísimo Porque A ver Este trabajo No es fácil No es fácil Encontrarle la vuelta Que la gente También se vaya acercando De a poquito Luchar contra Todo lo que se tiene Hoy en día ¿Verdad? Entonces Les felicito Les aliento Por eso nosotros También creemos Que este espacio Se merece Que la gente Que es nuestra audiencia Le escuche A ustedes Sepan Y puedan tener La libertad De poder expresarse Que es lo que siempre Buscamos ¿Verdad? Así mismo Me encanta Muchísimas gracias Por tus palabras Y nada Quedan invitadísimos A visitarnos En nuestra office Este fin de semana Como les dije Empezamos el viernes De tardecita Son las 19 horas Y luego El sábado Que es el tema Más serio Con los talleres Y las charlas Empezamos a las 15 horas En nuestras oficinas 15 de agosto 8.23 Casio Maica Excelente Recordemos de vuelta A la gente Que por ahí Se está sumando Y está consultando El tema de las charlas Del día Sábado Ajá Las charlas Que vamos a tener Por ejemplo Tenemos el panel principal Que es sobre Emprendedurismo Vamos a hablar Ahí Titevera Nos va a hablar De Qué es Emprender Como mujer En Paraguay Porque como sabemos A la mujer Le tarda más Emprender Que al hombre Hay dificultades Que nosotras Vivimos Al momento De emprender Y luego Invitamos Dios mío Acá la construcción Un segundito Tranqui Bueno Ahí vamos a pedir A la gente La construcción Hermano Bancame un rato Por favor Te pido Cinco minutos De pavos Y después ya estamos No sé si se lo escucha bien Todavía acá Súper bien O sea Yo de hecho La verdad No llegué a escuchar El tema La construcción El ruido Al perro Sí Digamos Pero buena onda Que no pasa nada Pero la construcción No Te estaba comentando El panel principal De emprendedurismo Entonces vamos a hablar De emprendedurismo En general Lo que es emprender Siendo mujer Y luego Emprendedurismo En el ámbito digital Tenemos una compañera Gise Peralta Que vino de México Y nos va a estar Nos va a estar visitando Acá en nuestra oficina Y nos va a hablar De su proyecto Que ella también Tiene un proyecto Sobre fanzines Y magazines online Y ella también Va a tener un taller Sobre cómo armar Colades Y digitalizarlos Entonces esa es la intersección Ahí del arte Y la tecnología Y el arte Y lo digital Y también vamos a tener Algunas compas Que nos van a hablar Por ejemplo De unos bots Que crearon Para producir poesía Para hacer poesía Y también Van a hablar De los sesgos De la corrección De imágenes antiguas Porque muchas veces Esos sesgos La manera en la que se corrigen Esas imágenes antiguas Tienen sesgos europeos Entonces le blanquean La cara a la gente Le ponen ojos azules Le achica la nariz Entonces vamos a estar discutiendo Ese tipo de conceptos Mira Muy bueno Muy bueno Sí, buenísimo Va a estar Excelente Mira, yo la verdad Agradecido Sigue con ustedes Por acercarnos La propuesta también De poder conocer Un poco más De este lado De lo que es La HackerFem De saber que ya están Hace tiempo De que por suerte Vuelven a hacerlo presencial Otra vez después De mucho tiempo Entonces Felicitarlos a ustedes Primeramente Y bueno Estamos a disposición En lo que podamos ayudar Desde este lugar Muchísimas gracias Y muchísimas gracias Por el espacio Ojalá Te veamos por acá O a alguno de tus amigas Que quieran visitarnos El viernes de sábado Ya está Por favor Sí, vamos a hacer Lo posible Y de paso Hacemos ya la invitación A mis amigas Para que Vayan Y puedan aprender Todo lo que Están ofreciendo Ahí en HackerFem Me encanta Me encanta Que te dice usar a mí Te mando un abrazo grande Un placer Un abrazo Chau, chau Chau, chau Ahí está Pasó con nosotros Ana Maldonado Que es La encargada De proyectos De género Tecnología Y comunidad De TEDIC Entonces charlando Un poco Sobre la actividad Que van a hacer Este fin de semana Nosotros Seguimos En De otro planeta Hasta las 5 De la tarde Escuchanos en la web www.larrocola.com.py La Rocola Radio Online No, está genial Eso es